Nos encontramos trabajando con la gente de la asociación haciendo entrega de guardapolvos para todos los chicos de acá del barrio digamos los sectores que más necesitan gracias a un aporte que nos hizo el ANSES para que nosotros podamos hacer esta entrega así que bueno, estamos haciendo un relevamiento con los vecinos viendo la necesidad que hay y antes del ciclo lectivo que podamos entregar los guardapolvos que tenemos acá en nuestra asociación Norma, ¿cuál fue la convocatoria de los vecinos de San Benito? Mirá, hasta ahora tenemos muy buena recepción ya hemos entregado más de 40 guardapolvos así que lo que estamos haciendo vamos a hacer la semana entrante visita algunos domicilios que ya tenemos previsto ver y bueno, ver las necesidades y poder entregarle los guardapolvos y si no, bueno, siempre le decimos a alguna vecina que sea alguien que conozca que realmente lo necesiten que le diga que se acerque hasta la asociación de 3 a 17 horas de lunes a sábado estamos abiertos para que venga a retirarlo lo que sí hacemos es hincapié y no es por ser malos ni ser sectoristas ni nada por el estilo simplemente que el requisito es que venga la madre con el DNI y tiene que ser del San Benito si después nos llegase a sobrar cosa que no creemos lo haríamos extensivo un poquito más pero por el momento solamente para el sector del San Benito bien, aparte de la entrega de los guardapolvos ¿están realizando alguna otra actividad dentro acá de la asociación? sí, dentro de la asociación hoy por hoy estamos realizando se están dando clases de apoyo en lo que es inglés matemática se está trabajando la murga igual se están dando clases de murga son actividades que se están reactivando acá en la asociación hace un tiempo que estaban paradas y bueno, gracias a Dios se ha podido empezar a a retomar estas actividades se ha realizado una escuelita de fútbol ahora para para estas vacaciones donde participaron los chicos de acá del barrio igual y la verdad que bueno hay más actividades Norma no sé si querés agregar algo más de lo que estamos haciendo sí, no tenemos unos cuantos proyectos tenemos por ejemplo además de las actividades que dijo Miguel estamos por iniciar un tallercito de computación para las señoras a partir de la de la semana próxima seguramente bueno, aquellas que lo necesiten que se acerquen también posiblemente estamos también organizando un taller de danza de folclore para las niñas para los chicos y bueno y estamos tratando de hacer un poquito poquito de reactivar un poquito las actividades que habían antes y ir fortaleciéndolas un poquito más la asociación está funcionando desde el año 2002 es la primera asociación que se formó acá en el barrio y bueno desde esa fecha está trabajando tratando de de ser el nexo entre los vecinos y los organismos para para gestionar digamos las demandas que nos plantean los vecinos como dijo Norma tenemos una comisión nueva estamos tratando de 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 reactivar todo lo que hay de que la gente se sume hoy el problema que tenemos acá en el barrio más que nada es por ahí la participación de los vecinos que nosotros los invitamos sin compromiso que se acerquen a conversar a sacarse las dudas y y bueno es una asociación barrial así que está abierta para todos los vecinos y todos los sectores y bueno la idea es que 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 los beneficios de que se logren a través de la asociación lleguen a a todos los vecinos del barrio ese es el objetivo de la asociación Gracias.